Así es mi gente, bienvenidos de nuevo a Gran Maestro TV Por fin, trayéndoles a ustedes lo prometido Discúlpeme la demora, discúlpeme por haberme tardado tanto Pero aquí estamos y vamos a seguir esta vez ya con toda Por fin vamos a realizar la prueba de rendimiento de nuestro Asus TUF Dash F15 Con alguno de los juegos que ustedes mencionaron en los comentarios del video anterior Así que vamos a tratar de ejecutarlos todos, vamos a ejecutar todos y a ponernos a prueba Todo lo que ustedes me comenten voy a conseguirlo y a poderlo a prueba Entonces aquí por ejemplo nos comenta Emanuel Cyberpunk 2077 Bueno, vamos a conseguirlo también, vamos a hacer esa prueba de rendimiento Aquí está Resident Evil, Vigash, lo que se pronuncia, último Resident Evil Warzone, aquí el canal me comenta Grandes Fotos en Andrés Rage Mode, ok, consume bastantes recursos, bien Warzone, aquí nos comenta Aníbal, oye bro Counter Strike y Valorant, bien Por aquí Jonathan comenta varios videojuegos Seriosan 4, Grandes Fotos 5 Warzone, Dune Eternal Resident, ah perdón no es Resident, este es Red Redemption 2 Control, no sé cual sea, ok Por acá Cristian nos dice ¿Qué tal disipa el calor? ¿A cuánto lleva la temperatura? Muy llamativa de especificaciones, pero rendimiento ¿Qué tal? Bueno Cristian, vamos a poner a prueba también la temperatura El uso del procesador, el uso de la tarjeta de video, claro que sí Los FPS, claro que sí Otro, ah me menciona también con Warzone, claro que sí Vamos a poner con Warzone Bueno, aquí bastantes personas comentando, eso me agrada Me agrada que la gente esté conectada Vamos a tener mayor frecuencia en el canal A seguir subiendo videos constantemente La idea es subir un video por semana Y así que vamos a hacer esta prueba de rendimiento Con los comentarios que ustedes me están brindando a mí Así que bueno, vamos a hacer varias partes No los voy a ejecutar todos en este primer video Porque no los tengo todos en este momento Pero vamos a ir consiguiendo uno por uno Y vamos a ejecutar la prueba de rendimiento Así que vamos a empezar de una vez No voy a cortar el video para montar video tras video No, vamos a hacerlo como salga Aquí vamos a improvisar como salga No importa si nos va bien, si nos va mal en la partida, en los juegos No importa, vamos a probar el rendimiento de nuestro laptop Vamos a ver como nos va Arranquemos entonces con el Warzone Bueno, arranquemos en orden Vamos por Assassin's Creed Assassin's Creed Valhalla Vamos a ver como nos va Tenemos la ayuda de nuestro MSI Afterburner Que nos va a medir absolutamente todo lo que necesitamos Para nuestra prueba de rendimiento Vamos a ver como nos va Bueno, aquí ya está ejecutándose nuestro Assassin's Creed Bueno, aquí podemos ver entonces Bueno, a esta hora todo normal Todo estable Apenas se van consumiendo casi 10 GB de RAM Ok De 16 Bueno, vamos a ver Assassin's Creed Valhalla Este no me lo han pedido Este no me lo han pedido Pero lo quise poner Para hacer el ápice de rendimiento De igual manera Vamos a probar muchos juegos Todos los que ustedes comenten Y este fue uno de los que se me ocurrió Bueno, aquí comienza a subir la temperatura De nuestra tarjeta de video Un poco más de RAM Ok Vamos a bajar Buena partida al azar Pero en el menú Corre bien Nueva partida Explorador Lo que sea No fuimos Vamos a ver como corren esos FPS Bueno, vamos a ver Silencio Criaturas de los dioses Oíd el relato Del albor del tiempo Todo era oscuridad No había arena Ni mar Ni tierra Ni cielo Ni hierba Ni viento Hace rato no hubo ganas Nassas 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 Bueno, este es el intro El video de inicio Y de aquel bravido Surgió el gigante Ymir El primer ser Ymir El orgulloso Muerto con crueldad Más de sus huesos Y sangre y sesos Nassas 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 El mundo El mundo Que pisáis Y donde lucháis Ahí estás Espectacular Su entorno Muy fluido Vamos a 58 60 FPS Bien Temperatura bien 76 grados centígrados Nuestro procesador 76 Ok Ok Te cantaré una canción Para que te herines el rojo Increible Bueno, empezamos con un niño ¿Quién sabe cómo era Nuestra historia Alrededor de nuestro Asus script Valhalla Como pueden ver Aquí Todo está fluyendo De la mejor manera Estamos en En este momento 37 FPS De 16 GB de RAM Van 11.5 GB de RAM Consumiendo Procesador Vamos De un 60 A un 75 Más o menos Ese es como el rango Aquí sube 80 casi Temperatura está A un 71 grados centígrados Está bien Estable Igualmente la temperatura Nuestra tableta de video RTX 3060 Está bien Está en una temperatura Promedio De este tipo De computadores Con estas características Muy espectacular Muy buenas gráficas Fluido Totalmente fluido Pensé que le probé a omitir Pero bueno Vamos a ver Después vamos a estar subiendo Unas sagas Varias sagas De estos juegos Y vamos a pasarnos Uno a uno Cada uno Todas sus lisiones La idea es completar Todos estos juegos Bueno Corre bien No te duermas Mi espada Demanda sangre Listo para luchar Qué alegría Tener a tanta gente Alegre En nuestro hogar Más o menos ambientado En la época De los vikingos Me va a incomodar Más o menos ambientado Me lo pidió A mí Sí Juego ambientado Más o menos En el tiempo De los vikingos Sí Pero te quedarás Sin hidromiel Quiero ver más acción Quiero ver más acción El saider de Valka Fortalece mi martillo Tienes el El brazalete Bien Tu abuelo lo dejó Durante una montaña En el camino Bien pues me parece bien La prueba de Asus Scribd ¿Puedo enseñarle a Sigur Las piedras que colocamos ayer? Buena idea Lo haremos mañana En cuanto amanezca Bueno me parece bien la prueba de Asus Scribd Es el inicio del juego No hay mucha acción Pero se puede alcanzar a apreciar El rendimiento en este videojuego Vamos a probar Con otro Que no se haga tan like Este video Me parece que fluye bien Bueno Vamos ahora con Probemos Así en desorden A la sala Vamos porque no dejo Otro 5 Pues Uno suave Yo sé que un juego Hoy en día No es tan potente Pero igual vamos a ponerlo A prueba Con la RTX 3060 Vamos a entrar a los ajustes De este juego Y vamos a A ver Cuanto se está consumiendo También 60 FPS 8 GB de RAM Temperatura estable Todo va bien 19 debe consumir Gran cosa Bueno Ya arrancamos Arrancó rapidito No individual Deberíamos crear una sección En este canal De Pasarnos Todos los videojuegos Habidos y por haber Desde los más clásicos Hasta los más nuevos Poco a poco Todas las misiones Deberíamos crear una sección De juego retro Todos los Call of Duty Todos los Grandef Auto Sería buena idea Por ver como el tiempo retro Hay que pasarnos Todos esos videojuegos Con esta máquina Aprovechar los nuevos Y los viejos Bueno mi gente Aquí sí Pues nada que discutir Todo funciona a la perfección Obviamente Por varias razones Bueno No Esto aquí No hay que dejar de nada 70 FPS Es full Subiendo 9.3 GB de RAM No Esto sí que Fluye Fluye Demasiado Esto sí No hay ningún inconveniente Para correr Este tipo de juego No Perfecto 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 Donde este juego Se pegue Y así me preocupo Este juego Nunca se va a pegar Con estas características Bien Es obvio que Grandef Auto Corra bien Tiene ningún inconveniente Bien Texturas Unidas Bueno Vamos a ver Cómo Ah bueno Vamos a ver cuánta Cuánta RAM Dice que está consumiendo Aquí en este juego Casi las 10 9.9 Y de video Nos está consumiendo Un 66 65% Ah no está la temperatura Perdón Un 40 Un 30% Equivalente Más o menos Un 10 11 De nuestro Talle de video Ok Bueno El juego fluye Perfecto Este no No hay más Nada que decir Esto fluye Porque fluye Es obvio Que Grandef Auto 5 Nos va a correr En excelente Raleigh Ahí están Se consumen 10 GB De RAM Igual Para mí Me parece Cualquier forma Es un alto consumo Para ser Grandef Auto Cuenta pues Que sea cualquier juego Tiene bastantes Textures 10 GB De RAM Eh Temperatura De nuestra NVIDIA RTX 3060 A un 74 C Temperatura De nuestro pensador De igual manera Ahí a la par Todo está Muy normal Todo fluye De la mejor manera Bueno Vamos con El siguiente Huevo Siguiente juego En esta lista Así al azar Bueno Vamos a coger Porque no puede ser Un Mortal Kombat 11 Aftermatch Bueno Como va con Mortal Kombat Bueno Y empezamos Aquí arrancamos Con 9 GB De RAM Todavía no ha empezado Un juego De la De la última generación Un juego Nuevo Se puede decir 2019 Suscríbanse Mi gente Compartan Este video Compártanlo Piamas Videojuegos Voy a tratar De conseguirlos Absolutamente Todos Bueno Vamos con Este Mortal Kombat 11 Aftermatch Ya A ver si El botón Está minimizado Conquer Ok Fight Customize Learn Fight Fight Local Bueno Ya vamos Con 9 GB De RAM La temperatura De pared Que está Alta Para Solo está En el menú Del juego Consume Diría que Bastante Bueno Selección De personajes Legendario Eso Así Aquí Tenemos El Guasón Shang Tsung Shao Kahn Frost Nightwolf Jack Briggs Spawn Lo conozco Kassi Cage Zoria Loni Cage Scorpion Noob Saibot Maraka Raiden Clásico Desde el principio De los tiempos De Mortal Kombat Jackie Briggs Sub-Zero Claro que sí Jade Kung Lao Kitana Liukem Caval Kano Robocop Scarlet Iron Black Iron Black También lo podemos encontrar En nuestro Mortal Kombat Mobile Total Kombat Total Kombat Shiba Aquí tenemos a nuestro Terminator Sí señores Nuestro Arnold Yeras Collector Zyndel Fujin Ceperion Bueno Vamos a ver Vamos a dar una partida Entre The Terminator En modo Asesino Letal Asesino Letal Vámonos contra Un Guasón Algo Que nunca había visto The Joker Como lo clásico Joker Vamos a lo bestia Vamos a lo difícil Como nos va Así nos van a ver Miércoles Bueno Como les decía O sea Ni siquiera empezó El juego Pero pues Se ven Bastante Siempre bastante Altos Los recursos Temperatura Ya que está alta Solo para estar aquí Erigiendo un personaje En un campo De batalla Pero bueno Es el alto consumo Vamos a poner Una pista clara Vamos para acá Ayayay Bueno 10 GB de RAM Increíble 10 GB de RAM Solo en este pedacito Tiene que subir Más todavía Me imagino yo Temperatura 67 Bajó un poco Bueno Pues como podemos ver En este computador En este Asus TUF F15 La temperatura Se mantiene Entre los 60 Y los 75 Másimo 980 Oh Espectacular Aquí llegó Nuestro Arnold ¿Sabes? Me recuerdas Al murciélago ¿El murciélago? Otro idiota Sin sentido Del humor Ya, ya Ahí Más tan difícil Literal Difícil Ok No, corre excelente, antes bajo una giga de rampes, ah no, bajo un poco la ramp, no, excelente, excelente, este juego lo corre excelente, no se pega absolutamente nada, hasta ahora todo full, este juego tiene que pagarse toda la historia, todo lo vamos a pasar, todo lo vamos a pasar, no va a quedar ningún juego estos, pero no, vamos a crear una sección en el canal para pasarnos todo este tipo de juegos, y lo que les decía ahorita, vamos a crear una sección en el canal para juegos retrojuegos, muy buenos de la antigüedad, que no se queden atrás, vamos a recordar todos esos juegos que marcaron, uy, no, no, excelente, bueno mi gente, bien, buen juego, vamos por, por cual nos vamos ahora, no, Confiromaps, vamos a cerrar un Mortal Kombat, vámonos con, vámonos con un Hitman, puede ser un Hitman, vamos a ver un Hitman 3, vamos a ver como nos va, vamos a crear esa, la verdad que sí vamos a crear esa, esa sección de, vamos a coronarnos y a pasarnos juegos que marcaron, que marcaron la, la era de los videojuegos, hace tiempo atrás, juegos, bueno, sagas buenas, sagas como, como, Carlos Dutti, Modern Warfare, 1, 2 y 3, los Grand Default, los Hitman, por supuesto, toda esta clase de juegos, vamos a crear una sección para pasarnos juegos retros, bueno, vamos a jugar, campaña, Hitman, Hitman 2, Hitman 3, tenemos por acá, ok, vamos a, vamos a probar todo el 1, 1 más, ok, 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 aquí tenemos 10, casi 10 GB en uso, temperatura prácticamente Básicamente la misma en todos los juegos. Ok, esto es como una cinematográfica nada más. Ok, ah, vamos a jugar. Ahora si va a cargar el juego en la partida. Será mejor conseguir las bosses en español. Pensé que estaban en español las bosses de este juego que conseguirlas. Bueno, aquí se dispara un poquito la RAM. Pero está cargando. Me parece que, la verdad, muy buen computador. Muy buena opción. La temperatura me parece súper bien. No se calienta demasiado. Ya que puedo emitir. Ya, ya empezamos. Esto fue rápido. Como siempre Hitman, excelente ambientación de juego. No, Hitman nunca falla. Desde sus inicios Hitman nunca falla esto. Qué belleza. Vamos con 11.2 GB de RAM. Temperatura de nuestra tarjeta de video. Subo un poco. 78. Casi los 80. Bien. Temperatura de nuestro procesador. 83. Está un poco alto. El uso al 77. Uso de nuestra tarjeta al 80. Consume bastantes recursos. Hola. Doctor Lafayette. Just so. I'm outside Villa Caruso now. Enjoying a coffee in the sun. Lovely town. So, anything I should know about Doctor Caruso before our first session. No, perfecto. Luego corre. De la mejor manera. Como aquí por acá. Esto luego sí es. Me parece que cada vez que sale un Hitman cada vez es más difícil. Cada vez te pone a pensar más. De eso se trata. No pierde la esencia de lo que es Hitman. Es que me están grabando. Elimina a Silvio Caruso. Elimina a Francesca de Santis. Y destruye el virus. Allá hay. El nivel de gráficos. Texturas de la ciudad. Las personas. Aquí podemos ver, apretando la tecla control, nuestros objetivos. Están bastante lejos. Aquí vemos los objetivos con los que podemos interactuar. Mira, te tengo esto, Dios. Haz lo que digo, o Chef Michelin estará maravilloso a ambos de nosotros. Por favor. ¿Quieres esperar a ese raro Caruso para el resto de tu vida? Wow. ¡Muy bien! Excelente. La verdad no me parece que sea. Un juego con tantas. Con tanta gráfica, por decirlo así. Me parece que consume bastante gigas. Para hacer un juego que no tenga tantas gráficas. Realmente tiene, pues, espectacular la imagen. Y de este Himaloo como muy caricaturesco. Muy colorido. Pero está bien. Sí. Excelente. Tenemos otro tipo de ambiente. Menú totalmente fluido. Casi las 12 gigas de RAM. Aquí baja un poco la RAM. En el menú baja un poco la RAM. ¿Qué más tiene esto? Vamos a ver. Hitman 2. Llamada nocturna. Esto lo veo que es bien largo. Aquí, por ejemplo, dice. Deberás completar golden handshake antes de acceder a este contenido. O sea. Está accediendo a contenido de la historia antes de haber jugado al contenido anterior. Seguro que dejas continuar. O sea. De todas formas, no me restringe. Lo puedo hacer. Puede entrar a cualquier misión. Pero si entro no la voy a entender porque no he jugado las anteriores. Entremos. Solo quiero ver qué tal. Cambia de escenario. A ver si consume de pronto más en un escenario diferente. Ok. Todo escenario de día. Hitman 2. Vamos. Hasta ahora no decepciona. No decepciona para nada. Nuestro. Asus. YouTube Dash F15. Realmente que totalmente recomendado. Totalmente recomendado. Aquí. Lo hiciste de Nueva York. ¿Dónde estamos? Jugar. Vean a estos tres. Tyson Williams. Steven Bradley. Mila Trevor. Vitrova. Ok. 70 FPS. 76. 74. 11 GB de RAM. Temperatura. Prácticamente en todos los juegos ha sido la misma. No se eleva tanto la temperatura. Me parece que está súper bien. Como lo vengo diciendo. Está bien. La temperatura. Bueno. Vamos a ver. Se demoró un poco más. Cargando este. Esta parte de ti. Bienvenidos a Maldives 47. Están buscando retirar de una vida de crimen. Bueno mi gente. Otro tipo de. De escenario. Más texturas. Seguimos en. 11.1 GB de. 11.1 GB de. GB de RAM consumidas. Temperatura de tarjeta viva al 79. Temperatura de procesador al 75. Estable en calle. Todos los videojuegos es lo mismo. Bueno. No vamos a hacer este video tan largo. Entonces vamos. Vamos a probar con otro nuevo. Excelente. 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 Rendimiento. Mr. Reaper. Mr. Reaper. Mr. Reaper. Oh. Ok. Enjoy yourself. Mr. Reaper. Bueno. Que vamos a tomar la sugerencia de uno de nuestros suscriptores. Vamos a. Por ejemplo. Jonathan. GT320. Serious Sam 4. Te lo debo. Vamos a conseguirlo. GT5 ya lo probamos. Warzone. Ya vamos a probarlo. El Dune. Eternal. Vamos por el Dune. Vamos por ese Dune entonces. Nos fuimos. Vamos por el Dune. Bueno. La idea es. La idea es. La idea es probar todos los juegos. Bueno. Vamos a ver como nos va. Temperatura. Estable. 8 GB de RAM. Bueno. Juego 2020. Prácticamente nuevo. 8 GB de RAM apenas. Iniciando. Vamos a ver. Temperatura estable. Uso estable. Vamos a ver como nos va. Bueno. En el menú. Menú. Bien. Campaña. Tienen aquí empezada. Vamos a probar con esta. Carga del juego. Menos de un minuto. 99%. Y arrancamos. Vamos bien. Esta es la primera misión. 10 GB de RAM. Casi las 10 GB de RAM. excelente, no, muy fluido bastante fluido 9.5 gb de ram se consume ni la amistad ah no, perdón, sí, claro, más de la amistad ven ahí con mis matemáticas no, 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 no no, no... ¡Oh! ¡Excelente mi gente! ¡Excelente rendimiento! ¡Ninguna queja! ¡No hay laguea! ¡Buen consumo! ¡La verdad! ¡Buena temperatura! Creo que ese ha sido el único que ha estado en temperaturas más bajas, ¿no? La temperatura más baja ha sido este el otro ha estado por encima de 70 casi llegando a uno de los 80 ¡Excelente mi gente! ¡Nada de quejar! ¡Hostia hijo de puta! ¡Vamos a transmitir en vivo con este juego! ¡Está de locos! ¡Ah mi gente! ¡Excelente temperatura! ¡Excelente uso de RAM! ¡Uso de procesador! ¡Ninguna queja! ¡Vamos para otro! Bueno mi gente ¡Ahorita vamos por Red Dead Redemption 2 Por ahí también un suscriptor lo pidió creo que también fue Jonathan fue Jonathan GT 320 si también pidió R2 ahí va vamos por ese Red Red Redemption 2 bueno arrancamos con 8 GB 8.8 casi las 9 GB de RAM solo en arranque la verdad que en temperatura no ha vuelto a subirse como en los otros juegos puede que en este se suba más tiene más gráfica diría yo tiene más rendimiento Rockstar una de las entregas de Rockstar que nunca falla vamos para encima a ver como nos va bueno vamos a arrancar algo suave con la campaña bueno 47 FPS no me han vuelto a analizar los FPS en los videos pasados 11.8 GB de RAM ¡Uff! consume bastante RAM diría yo la temperatura ya se disparó de nuevo en la media en la que estamos trabajando desde los primeros juegos ese juego que tiene bastante bastante recursos el uso de la RTX está en 98% el Provisador de 53 bueno omitamos esto para ya después lo vamos a ver a fondo vamos a omitir esto omitamos esto también ah aquí ya se quita listo este juego la verdad que espectacular nos lleva a otro mundo simplemente algo totalmente diferente capítulo uno ambientado en el viejo oeste a lo Texas clásico omitamos este video también después vamos a pasar la historia uno por uno bueno y empezamos excelente 33 FPS ahora vamos a seguir al muchacho aquí a una belleza una belleza este juego muestra no no pero primero es la escena la escena a pleno sol Las escenas clásicas del viejo oeste Vamos empezando aquí en Un invierno Excelente, corre excelente Sí, bastantes recursos Ya que come bastantes recursos 11.7 gigas de RAM En este momento Tiempo real Temperatura se disparó de nuevo a los 74 En la tarjeta de video Y al 69 Están al mismo margen La temperatura del procesador Intel Core i7 De onceava generación Y la tarjeta de video también Ambos están más o menos Al mismo rango de temperatura Vamos a ver a dónde avanza la primera misión Excelente Mola, molan estas gráficas Mola, molan estas gráficas Pepe y ese es excelente Pepe y ese es excelente No, para hacer una entrega no tan reciente de Rockstar La verdad que Siempre, siempre Llevan las expectativas Diría yo De un jugador Rockstar siempre Siempre trae Diría que uno de los mejores contenidos Desde años atrás Lo que pasó aquí Epa, me anda más rápido El equino ¿Verdad? Bueno, no hablas conmigo sobre el cate. Oh, ¿no? ¿Estás feliz que estés bien? Estaba preocupado, Micah. Mira, todo va a funcionar, Morgan. Nos perdemos un poco. Oh, ok. Vamos a mantenerlo ahora, hermanos. Está justo atrás. Stop y saca esos ladrones, chicos. Aquí empezamos a mover ya bastante nieve. Ok. Vamos allá. Vamos, macho. En este tipo de juegos uno se enloquece, hagamos para abajo ya, está muy clavado en la anilla de esos caballos. No sé si recuerdan un juego del viejo ese que se llamaba GUM, que traduce arma, es como la de matemática pero con gráficas totalmente llevadas a otro nudo, un pico de Rockstar. Oh, está el cobertizo. ¿Dónde está el cobertizo? ¿Dónde está el cobertizo? ¿Dónde está el cobertizo? Bueno, aquí hay mi gente. Con la tabla de las especificaciones del rendimiento, no veo bien el mapa. ¿Dónde está el cobertizo? Ok. ¡Hola! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! Oh, bueno, ¡Hola, amigo! ¿Qué quieres? Me siento muy desgraciado por que te distrae. Mis amigos y yo, bueno, nos hicimos un poco de problemas de camino, perdido en el estómago. Ah, señores. No podemos ayudarles a ti, señor. Tengo gente que está en la caja. Arthur, tenemos un problema. Hay un corpito aquí. Arthur, hay un cuerpo en el coche. No, no. I hear you, just keep your eyes on Dutch. Over there, four of them, ATR. Watch out, one up top with the windows. Ready for you. Oh, damn bastards, you're dead now. Excelente mi gente, esta de loco esto, la verdad que nos meten en la película, bueno vamos por otro, menú totalmente normal. Bueno y seguimos, vamos a ver con que otro seguimos el video, vamos rápido con, yo creo que ya va siendo hora de algo de Call of Duty, Warzone, varios comentaron, varios suscriptores pidieron Warzone, Warzone pidió, Juan Suze pidió Warzone, por acá también Jonathan no, Jonathan no pidió Warzone, Cristian pidió Warzone, listo, vamos por ese Warzone entonces, Warzone se ejecuta a través del Launcher de Battle.net y otros juegos que pueden ejecutar por Battle.net, Overwatch también lo pidieron, también voy a descargarlo, vamos por Warzone ver cómo nos va, no importa si perdamos y ganamos, no importa, vamos a probar simplemente el rendimiento de cómo nos va, bueno, vamos a ver, Warzone, bueno ya arrancó, ok, bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo nos va, bueno, menú, normal, vamos a buscar partidita, TPS en Alto, 12.3 GB de RAM, 65ºC, temperatura normal, como la mayoría de los juegos, Battle Royale, jugamos, cuartet o vamos por un cuartete, a ver qué carga más, quién sale hasta ahora, no, la verdad que, siento que hice una muy buena compra, para los que estén interesados en un computador de esta categoría un asus tuf f15 yo lo adquirí aquí en la ciudad de cali colombia para los interesados en la parte de abajo en la parte en la caja de comentarios les voy a dejar la tienda la tienda donde compro toda la tecnología y la tienda donde adquirí el computador por si le interesa muy buen precio la verdad que muy buen precio entonces por si le interesa de buena información bueno ahí está cargando la partida vamos a ver quién sale por ahí 14 bueno ahí salió partida hay partida sí señores 14 punto usted digo que el que más consumió ran 13 y media 13.8 pero él está bajando dispara más verdansk y diría que este es otro que va a consumir bastante bastante uso de la tarjeta de vídeo bueno cayendo nada de lag al para caer y no se mata vamos para acá bueno esta es la de prueba y un cayendo a nadie cayendo totalmente fluido hostiles entrando al área hostiles de cielo esto sin mira mi perro hostiles de Uy, huevuta Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está No, ya va a empezar, ya va a empezar Ya, a ver si me alcanzo a matar un hito, a ver si me alcanzo a matar un hito A ver, a ver, a ver No, no alcance, huevuta Bueno, así vamos a empezar la partida Uf, casi 15 gigas, mi gente, casi 15 gigas de consumo en este juego Uf, no, ya, 15, más de 15, supera los 15 Consume bastante recursos, nada, consume bastante Excelente gráficos Ahí está cargando unas texturas Que corre bien, corre bien Uf, la temperatura se disparó un poquito más con este juego Uf, 78 De la tarjeta de video ¿Ustedes dirán? ¿Dónde tiraron estos locos? Ah, no han tirado todavía Ustedes dirán Esa es nuestra zona de descenso Recuérdense Bueno Factory Este mapa de Factory Esa zona como que la copiaron varios juegos de Battle Royale Fortnite Un fight Un fight Un fight Un fight Player en un nado, un Battle Royale O sea, me tiene creo que una zona de Factory Bueno Edición Fak Un fight Veo ¡Vaya a hacerlo! ¡Ah! ¡Uf! no voy a poner el culo no lo oí venir pero vamos al gulag maldita sea pero mi gente más de 15 gigas de rams 15.3 prácticamente la temperatura en este juego si se elevó bastante 78 grados centígrados en nuestra RTX 30 decente la temperatura en procesador 82 está alta ya disparó poco la temperatura pero al tocar físicamente el computador no la verdad no está tan caliente si sobrevives te ganas tu libertad vamos a ver como va el gulag prepárate eres el siguiente corre bien la verdad tengo que ganar mejor a este juego lo va excelente con ningún inconveniente si ganas esta pelea volverás al combate pero si pierdes estarás acabado aquí para adelantarte tu libertad soldado no jajaja no un asco hay que ir reforzando esto bueno vamos con otro ro bueno excelente rendimiento para tan alto consumo vámonos por cerremos cerremos ya cerró cerremos vámonos por Marwar Friat ya Mortal Kombat ya Red Dead Redemption ya vámonos por algo algo diferente vámonos por carros vámonos por Need for Speed Hit este nadie lo pidió pero me parece un muy buen juego pide bastante me parece que este juego pide más consume más que los que hemos jugado hasta ahora vamos a ver como lo va con ese Need for Speed bueno Need for Speed Hit Need for Speed Hit continuar no como no va cargando partida conectando a EA esto ya pone lag en lo que es por la conexión interna ahí no estoy saliendo conexión como cancelo enter ok bueno menú si subido hogar solo ya arrancamos ok ahí cargó bueno hace unos días entré y se iba a comprar este carro para el Michelapes hay una gasolinera de camino nos vemos allí ah y he descargado una app en tu móvil eh gracias funciona como un escáner de la policía todos lo usamos te vendrá bien 10.2 gigas de rampa 8 metros temperatura la media bueno corre bien oye soy Dex Lucas me dio tu número ah hola mira a veces organizo carreras de práctica aparte del showdown por si quieres venir a pulir tus habilidades sin presión solo por diversión y algunos premios y tengo una situación increíble sobre Lucas y tengo una situación increíble sobre Lucas es buena o bien genial te daré un a ver vamos por más fácil no sé qué por acá más cercana más bien con fuerza un toque cuando prepare la próxima nos vemos vamos se ha conseguido un multimon y unos pedales para usar esto ha fluido va bien me gustó por el arranque que pegó un poco pero va bien va bien bueno llegamos a la cara ahora mía vamos a bajar la pico vamos a bajar la pico iniciado ah no 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 pensé que estaba laggy ahora no es la la escena del juego bueno consuma bastante consuma música latinoamericana bien excelente 3 2 1 vámonos vamos a ver cómo nos va a la música buena música ay diosito ahora no me voy a estrellar cuyuta bien ¿a dónde vas? Asco, mejorar también Ahí vamos, ahí vamos Bueno mi gente, 10.4 GB de RAM Temperatura estable Bueno, aquí se dispara también un poco como nos pasó ahorita en Call of Duty Se dispara la temperatura Está al 78, pero está dentro de los límites normales de este computador Vamos a aprender a ejerir Ahí viene, ahí viene, ahí viene Vamos a darle aguante a la última vuelta Ay, qué apurda Excelente Excelente Un levantador Me gusta, me gusta, rinde bien Primero Bueno mi gente Vamos con otro juego Vamos a ver cómo nos va Una recompensa 8250 dólares Excelente Vamos a ver qué otro juego Para terminar este video, esta primera parte Creo que ya estuvieron Creo que ya estuvieron todos Ah, no, 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 aquí falta Resident Evil 3 Falta Mafia Falta Cophead No sé por qué lo puse Pero esta la abrimos Vámonos con un clásico Vámonos con Cophead Vamos a ver Vamos a ver qué tanto consume este juego Se me lo recomendaron No fue un suscriptor Me lo recomendaron Fue por aparte Vamos a ver qué tal En el próximo video Vamos a subir Ya a descargar todos los juegos Que nos pierden nuestros suscriptores Bueno Aquí arranca Cophead Al estilo Clásico Aquí evidentemente El consumo Va a ser mucho más bajo Obviamente 6.25 Llega a terminar La temperatura Baja Mificentemente Menú Normal Ya vamos a ponerlo aquí Vamos allá Se parece Mickey Mouse Bueno Bueno Evidentemente Este juego Pues No es de alto rendimiento Pero Lo quería poner En la lista Para probar También juegos De alto Y bajo rendimiento Este es un bajo rendimiento 6 gigaterra La gran cosa Ok Genente Está muy mal A ver Si me acuerdo de esto A ver Horrible No Vamos Vamos otra vez Vamos otra vez Hace rato Me acuerdo de esto Esto es muy bien Vamos, vamos, vamos No puede ser tan perversa 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 Tare Bueno, nos falta probar Mafia y Resident Evil, de los que tenemos aquí. Vámonos por unos buenos sustos, vamos por Resident, voy a dejar un clásico para lo último. Resident Evil 3, bueno, vamos a ver cómo nos va, a ver qué tan, qué tan miedo eso es. Esto es un remake de Resident Evil 3, que salió alguna vez para PlayStation o no, deben recordarlo, creo que sí. Bueno, arrancamos con 7.7, casi las 8 GB de RAM. Iniciar, oh, Nemesis. Estoy a continuar, yo ya he arrancado una parte, creo. Vamos a ver cómo nos va. Ah, no, no se deja cargar, entonces, no, no, no hay nada. Vamos a hacer una partida, vámonos, hardcore, a ver cómo nos va. Bueno, hasta ahora, bajo consumo, temperatura, de igual manera. Alguien me pidió ese Resident Evil Village, creo que se pronuncia, no sé. Hasta ahora no lo he conseguido, pero prometo para el próximo video conseguir los juegos que ustedes me están pidiendo en la caja de comentarios. En la historia. Por cierto, eso, quitemos esto. Bueno, aquí empezamos. La habitación Todo normal La verdad pensaba que era un poco más alto el consumo Bueno, de punto, apenas empezando no es tan alto el consumo Estamos dentro de una habitación No es muy gran cosa, ni tantas texturas Uff, pero tenemos buenas gráficas, excelente gráficos aquello Bien Voy con Siri Luego también amerita Pasárselo todo y subiendo cada misión No No hay definición. Vamos con talla. Uy, estuvo jugándolo bien tarde con Audi. Unos bien altos. Uff, estás perfecto. La verdad, lo voy a ahorrar. Bueno, encontramos una Glock. No puede ser, no puede ser. Bueno, empezamos mal. Nada bueno. Te quedaste dormida, pincha pendeja. Ok. Cada noche es peor. Ah, te nos traumas pero severos. Tres días más y adiós a esta tienda. Ok. Ok, blablabla, blablabla. Pistas. Oh. Corporación. Umbrella. Umbrella Corporation. Ok. Bueno, como salgo acá. ¿Dónde están los monstruos? Los monstruos. ¿Dónde están? Los monstruos. Una fucking nota. Blablabla. Mía. Buen detalle, buen detalle, buen detalle. ¿Para qué? Esta textura es un buen detalle, diría yo. Ahora que parece que estoy aquí. En realidad yo parado frente a esta cocina. Unas buenas vidas. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos a ver. Lo que vi en el sueño no puede ser real. Bueno, vamos si. Le hago esta botón. Nada bueno. Primer susto de la noche. Ok. Excelente definición. Solo 8 GB de RAM. Eso sí, la temperatura sí la veo bastante alta para... Para estar tan quieto. 79. Yo creo que es la calidad de las texturas. Ok, ya pasamos a primera persona. Person. Tencera persona. ¿Quién será? Sí. Supiera quién es. Venga, ¿dónde está el teléfono, tío? Venga. Contesta, hombre, contesta. Venga, que es Nemesis. Hola. Jill. ¿Estás bien? Brad, ¿eres tú? Tienes que salir de ahí. ¿De qué hablas? No puedo explicártelo. Tienes que irte ahora mismo. Bueno, voy a comenzar la... Uy. Uy, huevuta. Solo voy a venir. Ja. Y ahora este es Key. Uy. Oh. Bueno, ahí comienza a complicar la cosa. No, chulo. Bueno, se han vuelto... Eh, uy, puta. Corra, 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 corra. No, pues ¿para qué se arrastra si es feo? ¿Qué coño es esa cosa? Que yo mismo pregunto yo. No, no. No, mi gente, excelente rendimiento, la verdad. Temperaturas bastante altas. Pero... Dentro de lo normal. vale a la verga dale 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 y... ¿Tienen Nemesis? No... Cortalo... Dale, dale, avanza, avanza, avanza. Mucha cinematografía. Bueno. Excelente. ¿Quién lo diría? O sea, ya, la policía me va a salvar. ¿Para dónde va? Dios. Ya no hay un water. ¡Uuuh! Corre, 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 corre. Corre, otra vez más. Ahí quedó. ¿Jill? ¿Por aquí? Brad... ¿Estás viendo? Ni idea. Pero está obsesionado con los dos últimos stars de la ciudad. Tú y yo. Yo me largo. Sí, aterrado del bajo consumo de memoria RAM. Consumo... ...de video tampoco es caro. Sí, sí, es bastante alto. Casi del 100%. Me conozco. No lo sé. Esto es un desastre tras otro. Es lo de Arkley, pero a lo grande... Sí, bueno. Bueno. Bueno, si no lo hago este video... Vamos a ir por ahí... Estar acciones y todas las balas. Tiene que ser una presencia ya. ¿Por qué hay tantos infectados? Bueno. ¡Esto es a lo que me refería yo! Ay, volví por aquí. ¡Excelente! Me saca esta pistola. ¡Ay, maricas! ¡No! Pues aquí va a correr el momento. Bueno, en fin. Vamos por otro. El último. Estuvo bien. Y el último juego para... Ah, no. Nos falta probar. Ah, no. Sí. Nos falta solo... Mafia. Mafia Definitive Edition. Así es. Para terminar el video... Con Mafia. Ok. Inicio. Bueno. Vamos entonces con el último juego. Esta primera parte... De... Nuestra prueba de rendimiento. De nuestro Asus Dove Dash F15. Bueno, arrancamos... Con... 7.3 GB. 2K Games. 2K. Hangar 13. Vamos a ver. Otro de los clásicos. Ambientado. En Estados Unidos. Vamos a ver cómo lo va. No creo que consuma mucho. La verdad, no creo que consuma mucho rendimiento de este juego. Vamos a ver. Vamos a ver lo normal. Ok. Comenzar historia. Comenzar historia. Comenzar historia. Emitamos esto. Bueno. Ok. Iniciamos con una cinematográfica. Una cafetería. 8.8 GB de RAM. Temperatura normal. Excelente. 74 GPS. Bueno. Ningún agente respetable entraría aquí a no ser un inspector. ¿Qué es eso? Bueno, metamos eso también. Una puerta que no puedo rechazar. Sí. Solía trabajar de noche porque la paga era mejor. Bueno. Bueno. Me arrancamos en este taxi. Arranca esta taxi. Bueno. Excelente. Te estoy apuntando. Si nos trincan estamos muertos. Pero tú no te libras. No quiero líos. Pues ya es tarde. Acelera. No, no tienen siguiendo. ¿Cómo cojones sabían que estaríamos allí? ¿Qué más da? Limítate a perderlos de vista. Excelente texto. Excelente definición. Por ahora uno. Pero habrá más. Cuando van. Ya a 9.3 GB. Ya empezó a subir los rendimientos. El rendimiento del peso. ¿Quiénes serán esos? Aquí preguntas las mínimas. Tenemos que cruzar el río. Ve por el puente Giuliani. ¿Qué tal la pierna? ¡Duele un montón! Aquí no podemos atropellar a la gente como en grande faute. Uy, uy, uy. Duele un montón. Hayas técnicas. No, totalmente fluido. Ningún inconveniente. Excelente la calidad de las texturas de este juego. Me flipan. La verdad que... Es espectacular. ¿Dónde os llevo cuando crucemos el puente? ¿Dónde os llevo cuando crucemos el puente? Estoy harto de tanta pregunta. ¿Quién más? ¡Oh, mierda! Ok. Vamos a esquivar esto de la manera más profesional posible. Ok. Todo bien. Conozco algunos atajos. Los dejaremos atrás. Me da igual cómo lo hagas. ¡Quítatelos de encima! Jaja. ¡Jaja! ¡¿Ese gato, Najof?! Espectacular. ¡A todos, no! Os tienen un poco de tigria, ¿eh?! ¡Así son los negocios! Algunos se tuercen. Espectacular Buena temperatura Bajo uso de RAM La verdad pensé que iba a utilizar más RAM Excelente calidad de la gráfica Muy buen juego Se ve que es muy prometedor Bueno mi gente Y así concluimos entonces este video El día de hoy La primera parte de nuestra prueba de rendimiento Espero más comentarios De su parte Para descargar más juegos Algunos están pendientes Que ustedes me han pedido Para concluir la segunda Y posible tercera parte de este juego Bueno mi gente Para concluir ya con este juego Ya con este juego Concluimos la primera parte de nuestra prueba de rendimiento De nuestro Asus TugDash F15 Creo que estuvo bien A mi concepto la verdad Muy buena máquina No me quejo No se pega Los juegos que probamos el día de hoy Me parece que respondieron excelente Temperaturas totalmente normales De un tipo De computador de esta clase Me parece que está Totalmente normal Bueno mi gente Esto es todo Ya saben Suscríbanse Comenten Comenten Que videojuegos quieren que descarguemos En el próximo video En la segunda parte De nuestra prueba de rendimiento De nuestro Asus TugDash F15 Y nos vemos en la próxima No se 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 vemos en la próxima